Buen día, buenos días. Permítame, en primer lugar, hacer unos comentarios sobre este fórum, actividad que, como saben, iniciamos el año pasado. Y en aquella primera ocasión comentábamos que con este fórum AMEC quería promover un punto de encuentro anual de la industria exportadora que permitiera reivindicar su papel en la actividad económica. Del país y que fuera el evento de referencia para compartir conocimiento y contactos relacionados con esta industria. Creo que el nivel de asistencia de esta edición, hemos tenido unos 300 personas inscritas, nos indica que se está consolidando y, además, estoy seguro que, gracias al interés de todo el programa que hemos preparado para hoy, conseguiremos posicionar este fórum de acuerdo con los objetivos iniciales que nos habíamos fijado. Cuando empezamos a concebir esta segunda edición, tuvimos claro que queríamos hablar de cómo debe la industria afrontar el entorno cambiante e inestable que, bueno, que todos detectamos que nos estamos moviendo. Eloy Planas nos habló del concepto un poco estrella en este fórum, del concepto de entorno buca, y vimos que se adaptaba perfectamente al tema que queríamos debatir. Y, más tarde, vimos cómo Charles Eduard Boué había teorizado sobre el tema, había escrito algún libro y estaba proponiendo el enfoque estratégico que nos ha explicado hoy para las empresas que tienen que operar en este entorno, el concepto de lo que él llama el Light Footprint Management. Lo que no encontramos en ningún lugar es un adjetivo que defina a estas empresas, a las industrias que operan con éxito en este entorno. Y es por ello que, desde Amec, acuñamos la expresión que es el titular del fórum, la expresión esta de industria adaptativa, como descripción de empresa dinámica en permanente adaptación a las oportunidades y amenazas que se van presentando en un entorno cambiante. Con el término adaptativo no queremos decir que debamos tener una estrategia de seguidores adaptándonos y copiando lo que están haciendo los líderes de mercado. Las empresas, precisamente líderes, que crean nuevas necesidades con innovaciones disruptivas, son las primeras en adaptarse, analizan las tendencias del mercado para estudiar dónde están los océanos azules y se enfocan a las necesidades de sus clientes, no a lo que hace su competencia, y crean antes que otros nuevas soluciones y nuevos productos. Estoy completamente de acuerdo con las visiones expuestas tanto por el señor Bué como por los participantes en la mesa anterior, que ha sido muy interesante, y me gustaría reforzarlas con algunas reflexiones fruto de una visita que hicimos hace pocas semanas una delegación de empresarios de FEMCAT a Silicon Valley, de la que probablemente algunos de ustedes habrá podido haber algún reportaje escrito por los periodistas que nos acompañaron, que salió hace un par de fines de semana en la prensa de Barcelona, básicamente. En este viaje visitamos o hablamos con directivos de las grandes empresas ubicadas allí, Hiblep, Packard, Google, LinkedIn, Oracle, Dropbox, WhatsApp, con también representantes del sistema universitario, básicamente con Stanford y la Universidad de California Davis, con algunas startups y empresas de capital riesgo, así como con una entidad que se denomina Singularity University, una entidad fundada por Google y la NASA, con la misión, según reza en su misión, de educar, inspirar y permitir a los líderes aplicar las tecnologías diferenciales para solucionar los grandes retos de la humanidad. Casi nada. De hecho, el señor Bué ha hecho una amplia referencia en su exposición a estas tecnologías. Y tengo que decir que fue un viaje realmente muy impactante. No es lo mismo leerlo e ir a hablar que vivirlo personalmente. Allí pudimos profundizar en la cultura emprendedora y de innovación que ha provocado la aparición de este extraordinario ecosistema que es Silicon Valley y que está basado en el incremento de la capacidad de los computadores, crecimiento que sufre una evolución en el tiempo logarítmica y que permite que se extiendan aplicaciones digitales cada vez más potentes a todos los ámbitos de la ciencia y de la tecnología. Desde la inteligencia artificial a nuevos materiales, de nanotecnología a medicina, de biotecnología a computación. Un vicepresidente de Hewlett-Packard, el finlandés Martin Mikos, nos comentaba que lo que está pasando allí es único e irrepetible. Que estábamos ante el área de mayor concentración tecnológica del mundo. Y el impacto que va a tener sobre la economía y sobre la sociedad será cada vez más acelerado. Y me gustaría daros solo un pequeño reflejo, un pequeño ejemplo que se nos dio. Antes de diez años será una realidad el coche sin conductor. ¿Cómo va a cambiar esto todo el sector de logística de transporte? Y cómo va a cambiar el sector inmobiliario, por ejemplo, de estacionamiento urbano. El coche probablemente se irá a aparcar solito y recibir mantenimiento en el extrarradio de las ciudades. Entonces, ¿cómo va a afectar esto el valor de tener una plaza de estacionamiento cerca de la vivienda? Y esto es solo un pequeño reflejo de la gran cantidad de innovaciones que están apareciendo y que van a aparecer en los próximos años. Por tanto, esta revolución tecnológica afectará profundamente a toda la industria y, por tanto, afectará también a nuestras empresas, por lo que debemos adaptarnos para superar las amenazas y aprovechar las oportunidades que este increíble futuro nos ofrece. Todas estas tecnologías cambiarán profundamente nuestros productos, nuestros procesos y nuestro modelo de negocio. Siempre sin olvidar, como decía muy bien Xavier Echevarría, the basics, las bases que seguirán funcionando, por supuesto. Quisiera reforzar algunos de los rasgos que ha comentado el señor Boué, que pienso que son aspectos a integrar a nuestras empresas ante esta situación y este entorno. En primer lugar, si nos comentó allí, no podemos hacer grandes planes estratégicos a largo plazo. Sí que podemos y debemos tener una visión sobre el futuro y hacia dónde dirigimos nuestra empresa, pero difícilmente podremos definir y desplegar un plan estratégico a largo plazo detallado. La realidad es demasiado compleja. Los directivos de estas empresas nos explicaban que no hacen planes estratégicos, sino que básicamente toman decisiones basándose en unos principios corporativos y en unos objetivos que se fijan. Otra consideración es un tema que estamos viviendo muchas industrias, sino todas, es el número de referencias, el tamaño de los lotes. Desde hace décadas estamos todos sufriendo una gran presión del mercado para incrementar esto, el número de referencias, reducir los lotes de compra, básicamente para dirigirse de una forma mucho más personalizada al consumidor y para adaptarse mucho mejor a la demanda. Y es evidente que tecnologías que se están desarrollando, como la robótica, como el Internet de las cosas, como la impresión digital, como la fabricación aditiva o impresión 3D, todo un conjunto de estas tecnologías diferenciales abren unas posibilidades inmensas en este sentido y que nos va a cambiar, en muchos casos, en nuestro modelo de negocio. En cuanto al proceso innovador, y se ha comentado en la mesa redonda también, difícilmente podremos generar innovaciones disruptivas en el seno de una empresa de cierto tamaño. Debemos acudir mucho más al concepto de Open Innovation, de innovación abierta y, sobre todo, en las fases iniciales, donde se requiere una gran flexibilidad, una visión global del proyecto y una capacidad de asunción de riesgos que difícilmente se encuentra en las áreas de desarrollo, no ya de grandes empresas, sino incluso de empresas medianas. Otra consideración era la importancia de la atracción de talento. Quizá no estamos hablando del mismo tipo de empresa, pero, bueno, tiene una cierta proporción. Se nos comentaba que la valoración de una empresa estaba compuesta antes en un 80% por el valor de sus activos materiales y que hoy allí era la inversa. La valoración de la empresa se basaba en un 80% en el valor de sus activos inmateriales, en su potencial de generar resultados y conseguir posicionamiento en el mercado. Y este valor lo genera su gente, por lo que allí, de alguna forma, tenía muy claro que toda empresa deberá elaborar su propuesta de valor con la que atraer profesionales con talentos, atraerlos y retenerlos. Son un bien escaso en todas partes. Y, finalmente, el impacto, que también algo se ha comentado sobre el estilo de liderazgo. Con la complejidad del entorno y de las decisiones a tomar, el liderazgo no debe basarse tanto en marcar unas directrices concretas, sino que tiene que ser mucho más un liderazgo de tipo reflexivo, que ayude a reflexionar y a enseñar a tener en consideración todos los aspectos necesarios en la toma de decisiones. Bien, estas son algunas ideas que nos transmitieron en clave o en dimensión empresa. También debemos preguntarnos qué se puede aplicar a nivel de país, porque lo que se genera a nivel de país tiene una gran importancia. Y esto lo refleja muy bien Xavier Farrás, una persona con una larga trayectoria en el mundo de la innovación, cuando comenta que la verdadera fuente de la innovación es la cultura de las naciones y que la innovación se torna un fenómeno cultural incrustado en el ADN de los individuos que eclosiona en algunos entornos concretos. No en vano comenta, y de forma paradójica, en un mundo superglobalizado emergen auténticos ecosistemas locales extremadamente ricos en dinámica innovadora. Tuvimos ocasión de visitar Silicon Valley, pero también se puede ver en Corea del Sur, en Israel, en Finlandia, en Massachusetts. Y dice Xavier que no es la genética ni la geografía lo que los diferencia, los diferencia la cultura, el conjunto de creencias y comportamientos que guían las actitudes individuales. Es la cultura emprendedora, orientada a la generación de valor y sostenida en la racionalidad científica, la que genera ventajas competitivas diferenciales. Y acaba afirmando que las naciones que no desarrollen una cultura innovadora quedarán definitivamente arrinconadas de la historia. La cultura que pudimos observar en Silicon Valley está, yo diría, muy bien reflejada. La resumía José Orihuel, por ejemplo, en Expansión, en su artículo. Aspectos como aprendizaje constante, optimismo, alegría por el éxito de los demás, aceptación del fracaso, rapidez en los procesos y en las negociaciones, conexión entre el negocio digital y el mundo real, compartir los conocimientos dentro del ecosistema y pragmatismo en los negocios. Y aquí yo añadiría quizá alguna otra característica, como una tendencia muy alta al individualismo, a medir los resultados exclusivamente por el dinero que generan. Pensar en grande, en que no hay límites, e insistiría en otro aspecto que comentaba José, que es la obsesión por la velocidad, por la velocidad en la implementación. Claro, que la gente está en un tipo de negocios que el pastel se lo lleva el que llega primero. Evidentemente, una buena política industrial puede ser un facilitador y un potenciador de una cultura innovadora y de un ecosistema. Tiene que ser acertada y tiene que ser estable en el tiempo que pueda calar y dar resultados. Creo que tenemos cerca ejemplos de países y naciones que lo han sabido hacer bien, como es el caso de Alemania o incluso dentro del Estado español, el caso del País Vasco, que a nivel de AMIC tuvimos ocasión de visitar todo el entorno de innovación hace unas pocas semanas también. La reflexión aquí que quisiera hacer es que quizá en un entorno buca, cambiante, y está claro que el entorno político europeo, sobre todo hoy, claro, español y catalán claramente lo son, es más necesario que nunca que la sociedad civil haga un paso adelante y que participe muy activamente en el liderazgo de la política industrial a fin de conseguir esta estabilidad y evitar cambios de rumbo a cada cambio político. Adicionalmente, será una política industrial mucho más bottom-up, de abajo arriba, y por lo tanto, mucho más participada por las empresas y por lo tanto, mucho más implementable posteriormente. Plataformas como AMEC, donde se encuentra un buen conjunto de empresas bien posicionados en el entorno buca internacional, pensamos que son un buen instrumento, junto y en colaboración con el resto del tejido asociativo institucional, para dar respuestas a este reto de país y ejercer este liderazgo compartido. Sobre todo, en el caso de AMEC, participando en lo que es el ámbito de nuestro ADN, en la política industrial, en sus apartados, sobre internacionalización. Y en esta línea, me gustaría presentarles, en primicia, ahora, un instrumento que encontrábamos a faltar y que pensamos puede ser muy útil para poder seguir la evolución del proceso de internacionalización. En todos los ámbitos, los indicadores de referencia se sofistican, tanto por la mayor complejidad de la actividad como por la mayor disponibilidad de información que tenemos. Por ello, desde AMEC, hemos pensado que debíamos dar un paso adelante y hemos creado lo que hemos denominado el indicador de la solidez de la internacionalización, ISI o ISI. Y ahora, si me permiten, voy a pedir a Joan Tristán, nuestro director general, que se incorpore aquí y se lo presente a todos ustedes. Joan. Gracias, presidente. Pues como... Como bien nos comenta el presidente, hemos cogido este reto de crear este indicador de solidez de la internacionalización. Pero antes de empezar, quería agradecer, aunque hoy no nos puede acompañar porque está de viaje, el doctor Tugores, el doctor Joan Tugores, porque su contribución nos ha ayudado a realizar un planteamiento amplio, por una parte, ambicioso y sobre todo, sobre todo, con visión de futuro. La internacionalización, y no tendremos que convencer a ninguno de los asistentes, es un elemento clave de la economía y, por tanto, necesita ser medida. Hasta ahora, hemos medido la internacionalización, tanto sus bondades y éxitos como sus puntos débiles o retos no cumplidos, pues con elementos como el volumen de exportación, como el número de empresas exportadoras, la diversificación de destinos, el nivel tecnológico de las exportaciones y muchísimos, muchísimos más. Pero, entendemos, entendemos desde AMEC que falta, por una parte, una visión global, por otra parte, no todos los elementos los que hemos enumerado y otros que no, tienen la misma relevancia y, además, en ocasiones, adoptan no solamente tendencias diferentes, sino que, incluso, adoptan signos opuestos. Es por eso que creemos que es importante disponer de un indicador sintético que agrupe todos aquellos aspectos que hemos visto y algunos de nueva creación que hemos incorporado. Así, hemos creado el indicador de solidez de la internacionalización que recoge, importante, de forma sintética, de un plumazo, de un golpe de vista, la fortaleza y robustez de la internacionalización. Con la creación del ISI, AMEC tiene un doble objetivo. Primero, verificar en qué punto se encuentra la internacionalización, en este caso, de un territorio. Pero, segundo, poner a disposición de los agentes de la internacionalización, estos son los agentes privados y también los públicos, así como la opinión pública, este instrumento para que contribuya de la forma que lo consideren oportuno a sus análisis estratégicos, no a hacer planes estratégicos, porque ya nos ha dicho el presidente que esto está en desuso, y, por tanto, sí hacer las reflexiones estratégicas o a poder identificar un poco mejor el futuro. ¿Cuáles son las características del indicador? Por una parte, es sensible a cambios y, por tanto, va a ser variable en el tiempo, lo que nos permitirá hacer comparaciones interanuales. El segundo es que será comparable entre economías. Podremos comparar el grado de solidez de una economía europea con el medio con el medio de la economía europea o entre economías diferentes. Por otra parte, es un indicador dinámico, aportación del doctor Tugores. Es un indicador que hoy está en la versión 1.0, fantástica, pero que creemos que puede tener recorrido y mejora en el futuro. Por ejemplo, incorporando elementos en el futuro como los precios de la exportación u otros elementos. Importante también es que incorpora valoraciones fundamentalmente cuantitativas, pero incorpora también valoraciones cualitativas de algunos de los aspectos que veremos luego. Y, finalmente, las fuentes de información utilizadas, estadísticas, fundamentalmente, para la elaboración del ISI son fuentes de información públicas y luego las veremos brevemente. Pero, para preguntarnos qué es la solidez, porque hemos creado un indicador que habla de solidez, lo que sí que quería era trasladarles qué es lo que entendemos por solidez o qué es lo que nos da la solidez. Una mayor solidez de la internacionalización reflejará en el ISI unas mejores capacidades para las empresas para obtener mejores resultados. Da una mayor estabilidad en situaciones de crisis. Una mayor solidez aporta una mayor competitividad para afrontar los retos en los mercados internacionales, mercados que, como hemos escuchado en lo que llevamos de mañana, caracterizados también por un entorno buca. Y, finalmente, una mayor solidez nos aportará una generación mayor de riqueza por la contribución, por tanto, de este sector exterior o por esta internacionalización. metodológicamente hemos puesto el foco en cuatro grandes pilares, los cuatro pilares de los que hemos analizado y evaluado un conjunto de 18 aspectos diferentes. Estos pilares, por orden de importancia, son los resultados de la internacionalización, exportación e inversión, los actores, la mayoría de los cuales estáis en la sala, que sois las empresas, los elementos habilitadores de estos resultados y, finalmente, la participación en las cadenas globales de valor. De forma rápida, voy a enunciar los aspectos que incorpora el ISI en cada uno de los pilares. En cuanto a los actores, se evalúan las empresas exportadoras regulares, las empresas implantadas en el exterior, la concentración empresarial de las exportaciones, la concentración sectorial de las exportaciones y el porcentaje de pymes exportadoras. En cuanto a los resultados, pues más amplios, se valoran, evidentemente, la variación de la exportación, el peso de la exportación sobre el producto interior bruto, la cuota de las exportaciones mundiales que tiene el determinado territorio, la inversión en el exterior, la inversión extranjera directa, la diversificación geográfica, tanto de las exportaciones como de la inversión, los establecimientos que las empresas tenéis en el exterior y el nivel tecnológico o el mix tecnológico de las exportaciones. En cuanto a las cadenas globales de valor, lo que se analiza es la participación de un determinado territorio en las cadenas de valor internacionales, entendidas como valor añadido procedente del exterior incorporado a las exportaciones y, sumados, valor añadido doméstico incorporado a la demanda final. Esto, utilizados, pues, fuentes del Fondo Monetario Internacional. Y, finalmente, los elementos habilitadores. Nos hemos limitado a tres. Uno de ellos es las barreras a la exportación. El segundo son los instrumentos financieros de los que dispone la empresa para entrar en los mercados internacionales y, el tercero, los presupuestos públicos para la internacionalización. Por tanto, cuatro pilares, dieciocho elementos evaluados. Hemos analizado, por tanto, después de la creación del ISI, cuál es la solidez de la internacionalización de la economía española en 2014 y nos da un resultado de 5.56 en una escala de 0 a 10. Y nos preguntaremos ¿esto es mucho o es poco? Bueno, bajo nuestro punto de vista y nuestra interpretación es que es una solidez correcta. Es una solidez que no es mala, pero es como, como diríamos en términos coloquiales, no es para tirar cohetes. Estamos aprobados, estamos por encima del aprobado, pero nos queda mucho camino por recorrer. No obstante, quiero lanzar dos elementos de optimismo en cuanto a este resultado. El primero es que estamos en una senda o en una tendencia positiva. Hemos analizado también el índice de solidez de la internacionalización en 2010 y en estos últimos cuatro años percibimos una mejora de la solidez de la internacionalización de la economía española de un 4,9%. Creo que en la mente de todos nosotros estaba esta mejora y lo que hemos conseguido con el índice es ponerle un número, ponerle un valor. Este sería el primer elemento positivo, es que estamos en la senda de mejora de la solidez. Y el segundo sería que tenemos ámbitos o caminos por recorrer. Tenemos recorrido de mejora. Aquí les presento un gráfico que una solidez perfecta sería una mancha amarilla o naranja que ocuparía toda la telaraña. Vemos cómo hay los 18 elementos que hemos evaluado y que les he comentado y que tenemos por tanto recorrido de mejora. ¿Dónde le tenemos recorrido de mejora en el corto plazo? Bueno, en primer lugar en recuperar las tendencias positivas de la inversión extranjera directa. El segundo seguimos teniendo muchas barreras a la internacionalización y es un elemento que evidentemente no tanto el sector privado pero sí las administraciones deben corregir. Dos más que son las de concentración por una parte de concentración de la exportación y por otra parte en determinados mercados y por otra parte una concentración empresarial. El quinto punto donde tenemos recorrido lo anunciaba lo anunciaba ya el presidente de Amec en la anterior edición del fórum era que parecía que el crecimiento de las exportaciones estaba mostrando un cierto agotamiento y que estaba llegando a un límite las posibilidades de crecimiento de crecimientos altos. Bueno, ahí entendemos que hay camino de mejora y que debemos volver a sendas de crecimiento elevados de la exportación. tenemos también camino por recorrer en el mix tecnológico y por supuesto y aunque sea poco importante en estos momentos los presupuestos públicos para el fomento a la internacionalización es un camino claro donde tenemos mejora. No estamos mal pero no podemos bajar la guardia. Este sería el mensaje tenemos una solidez correcta una solidez que está creciendo pero que tenemos que conseguir que siga creciendo más y esta sería la presentación del índice de solidez de la internacionalización.